buenos días amigos estamos una vez más en la ruta del sabor gracias a magui este día vamos a hacer nuestra receta de lomito con verduras los ingredientes se los dicto ahorita vamos a utilizar para esta receta brócoli zanahoria retoño de soya zucchini sal pimienta nuestro lomito vamos a utilizar un poquito de harina y salsa soya y sin faltar el cubito de pollo magui que nos va a dar el toque a esta receta vamos a empezar sazonando nuestra carne con sal y pimienta y el cubito de pollo magui que no debe faltar recuerden amigos que el cubito de pollo magui lo podemos utilizar en todas nuestras recetas ya sea carne pollo marijos para que nos dé el sabor singular de este riquísimo producto ya que tenemos marinado nuestro lomito pues vamos a sazonarlo y adorarlo previamente para ingredir introducirles nuestras verduras recuerden que banquete barrera les puede hacer realidad ese ese proyecto que todos ustedes tienen para sus eventos contamos con servicio de banquetes para toda ocasión 15 años bodas bautizos primeras comuniones contamos con paquetes todo incluidos para poderles atender estamos en el 71 5 5 3 6 8 6 y si no a nuestra página barrera banquete quiom bajo 10 a roba hotmail punto es esperamos que sazone bien nuestras verduras que se incorporen con el lomito recuerden que estas recetas son fáciles y prácticas ven como suelta el jugo la carne con el sabor que le da el cubito de pollo maíz incorporamos nuestro brócoli que es el que menos tiempo se lleva de cocimiento solo vamos a hacer una mezclita de harina con la salsa de soya para darle una fresura para nuestro lomito recuerden amigos que sus recetas pueden salir mejor con cubitos de pollo maíz ya sea pollo carne mariscos salsas todo tipo de salsa las pueden sazonar con cubito de pollo maíz a todas esas personas que tienen la inquietud de la gastronomía pues recuerde que estamos en la escuela gastronómica SCAR donde pueden ser profesionales de la gastronomía incorporamos la salsa y servimos nuestro plato tomen nota de los ingredientes de esta receta para el lomito de verduras se utilizó lomito brócoli zucchini zanahoria retoño de soya sal pimienta salsa de soya y harina de pan y sin faltar el cubito de pollo maíz que es el que nos da el toque para nuestras recetas emplatamos nuestra receta del día de hoy lomito con verduras recuerden que el toque principal de esta receta es cubito de pollo maíz que le da el sabor a nuestra comida vamos a decorar con unas semillas de marañón recuerden que el cubito de pollo maíz el que le da el sabor a todas nuestras recetas esta ha sido una receta más gracias a la ruta del sabor de cubito de pollo maíz esperamos vernos nuevamente en otras recetas gracias